¿Qué dirán de mí si me encuentro muerto en la estación del tren de Chamartín? ¿Qué dirán de mí si me ven así? ¿Qué van a decir todas las personas que no saben que existir? Me hice famoso por ser un matoso, acuérdense de mí, pero no así A mi madre le ha en el año, él me en el telediario Con el pantalón bajado y el rostro desencajado No, sé que no será un buen año si me muero en este baño No me voy a enfadar si nadie viene finalmente a mi funeral Después de haberme convertido en meme nacional Será hasta el final No, sé que no será un buen año si me muero en este baño Sé que no será un buen año si me muero en este baño No, sé que no será un buen año si me muero en este baño No, sé que no será un buen año si me muero en este baño Gracias.